Hola soy el mojón creativo y hoy les traeré el juego número 11 de Mario Bueno, empecemos Bueno, el juego se llama el cañón de Mario Dice, juego muy divertido de jugar En el que el super Mario tiene un cañón y tienes que golpear tus oponentes Ajusta la altura del disparo y después la barra abajo controla la fuerza con la que las balas salen Instrucciones, usa el ratón Ok, New Game Al 1 Ok Cómo es esto No se mueve Ah, le tengo que dar a play Ups Ah bueno, esto es un juego así tipo 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 Angry Birds Es muy parecido, lo que pasa es que es con Mario Tío Ajá No ¿Qué pasó a esto? Ah Ya entiendo No lo entiendo Ya entiendo Ya entiendo Uno más Una más La última No No hombre, así es Continúe 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 Ahora al cielo Ahora al cielo No 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 voy a seguir No quiero que se hagan tan largos los videos Así que bueno Nos vemos en el juego número 12 Suscríbanse Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima